¿Listos? ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha en All Get All, quedan en el último puesto. En el centro del grupo, Aceptalent está tratando de dominar, pero adentro, Super Wicked Charm asume la delantera. A 200 metros de la salida, despega tres cuartos de cuerpo contra Aceptalent, que afuera está ubicado en el segundo. Para el tercero, lo viene buscando Australis Value a la parte de adentro, domina por medio cuerpo. A Divining Star, que corre cuarto en el King Kong cuerpo, a la parte de afuera en All Get All, último está quedando New Account. En los 1.200 metros, sigue dominando, Super Wicked Charm tiene ventaja de tres cuerpos y medio para el segundo. Lo viene buscando bien afuera en All Get All y ya domina para el segundo. En el tercero, a medio cuerpo adentro, Aceptalent, en el cuarto a un cuerpo, está colocado Australis Value. Así pasaron los 1.000 metros, van a los 900 finales, 26.39, los primeros 400 para Super Wicked Charm, que tiene ventaja de tres cuerpos y medio contra End All Get All, que está solo en el segundo, a uno y medio. En el tercero se coloca Australis Value, en el cuarto a dos, está quedando Aceptalent, 700 metros para el final. Super Wicked Charm domina por tres cuerpos, viene adelantando ahora desde el segundo, End All Get All. A 600 metros para el final, Super Wicked Charm mantiene tres cuerpos al frente, End All Get All al segundo, a dos en el tercero, desvía hacia afuera Australis Value. 450 metros para el final, Super Wicked Charm, dos cuerpos en la delantera, End All Get All domina para el segundo, trata de acercarse a medio en el tercero. Más afuera corre Australis Value en plena recta final. Super Wicked Charm mantiene cuerpo y medio, End All Get All ataca en el segundo, más afuera lo hace Australis Value. A 100 metros para el final, sigue dominando Super Wicked Charm con un cuerpo, End All Get All, ataca afuera, más afuera Australis Value. Super Wicked Charm se mantiene, gana por tres cuartos de cuerpo. End All Get All está en la lucha por el segundo contra Australis Value, más atrás cuarto, finaliza Aceptalent, seguido de Divining Star y último New Account. End All Get All.